Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Z, el día de hoy les traigo un video titulado Dime que deck juegas y te diré que eres, según la lógica del Team Z Y digamos de que esta idea me surgió, ya que en uno de mis últimos videos había comentado de que Si tu llegabas a jugar, por ejemplo, cualquier deck FTK, pues te volvías gay Y a raíz de esto, pues digamos de que se me ocurrió hacer este video Para que sepan que es lo que ustedes son, dependiendo del deck que juegan, según la lógica del Team Z Dicho esto, comenzamos Y si juegas Madolche, eres un machazo Y digamos de que esto ya lo había comentado anteriormente, así de que no es una novedad De que, según la lógica del Team Z, si juegas Madolche, eres un machazo Un hombre de pelo en pecho, con un tremendo pedazo entre las piernas En otras palabras, un hombre entre los hombres Que desprendes virilidad, que las mujeres caen a tus pies, se rinden ante tu masculinidad, etc Todo un adonis Y creo que es obviamente que esto se da a que las cartas Madolche son muy varoniles, son muy masculinas Y que solamente un verdadero hombre puede atreverse a jugar este deck Así que si eres un débil de espíritu, ni siquiera te atrevas a armarlo Y como siguiente deck tenemos a las Trickstar Y si juegas Trickstar, eres un afeminado Y si amigo mío, eres un afeminado Ya que por algo, las llaman las Putrickstar Y créanme, de que no simplemente es un sobrenombre Literalmente te dice de que va el deck Ya que este deck se caracteriza por ser una molestia constante Ya que literalmente estás picando con un agujo a tu oponente todo el rato Realmente ni siquiera necesitas atacar Cuando el duelo de monstruos se basa en invocar un monstruo muy fuerte Y romperle la madre al otro En otras palabras, peleas épicas Pero las Trickstar simplemente se limitan a aparecer en el campo Las cuales están más preocupadas en pintarse las uñas que en pelear Y ciertamente sus efectos secundarios de infligir daño Es lo que hace el trabajo sucio Sin mencionar de que no es de hombres utilizar su combo Para destruir la mano de tu oponente Así de que me imagino que esto deja muy claro Porque te vuelves un afeminado al usar el deck Trickstar Y si todavía no te has convencido de por qué esto te vuelve afeminado Pues déjame decirte de que el simple hecho de utilizar alguna carta Trickstar Va a crear cambios en tu personalidad y en ti Y para probarlo, en esos instantes voy a coger una carta Trickstar Y no es de que yo las haya comprado Simplemente como compré el Megatink 2018 El cual fue una decepción Me vinieron unas cuantas de estas waifus Así de que voy a coger una para ver qué sucede Y aparentemente no sucedió nada Un momento, ¿qué le pasó a mi voz? Por alguna razón, me daban de comer chorizo Ay Dios mío Acabo de tirar la carta al piso Y no sé realmente qué sucedió Pero literalmente casi me poseé esa carta Joder, esas waifus son del diablo Y creo que por un momento estaba sintiendo De que el piso se me estaba comenzando a caer a pedazos Pero gracias a Dios, la solté justo en el momento indicado Así de que amigos míos tengan cuidado Ya que simplemente coger una de esas cartas Puede ser sumamente peligroso Y como siguiente deck tenemos a las altercades Y si juegas a altercades Eres un rompebolas Un rompehuevos Literalmente una patada en las pelotas Ya que este deck te va a volver una persona súper castrosa Y créeme de que todos tus amigos con el cual juegues Te van a comenzar a odiar Porque las altercades es uno de los decks más molestos de todos Por no decir el más molesto de este año Y créeme de que tiene muchos haters Ya que literalmente jugar este deck Te puede crear enemigos O simplemente podrías perder a los amigos que ya tienes Pero saben que lo único positivo de las altercades Es el hecho de que en el anime La mamacita de Ghost Gear las juega Pero ciertamente el simple hecho de que Ghost Gear las utilice Hacen de que sean un poco más pasables Pero eso no quita el hecho de que son un deck rompebolas Y como siguiente deck tenemos a las Sky Striker Y si tu amigo mío juegas Sky Striker Eres literalmente un amante de las monitas chinas En otras palabras eres un coleccionista de Barbies Ya que el deck Sky Striker se basa básicamente en una sola carta La cual es rey Y de forma curiosa la vas a ir cambiando de ropita Como si fuese una Barbie Y le vas a poner distintos atuendos Y créeme que cada uno está más roto que el anterior Y me refiero a que en todas sus formas está rota Y por más de que el deck sea muy bueno Créeme de que todos te van a ver como un amante de las Barbies Ya que esas monitas chinas distraen la mirada de tus oponentes Más que el juego en sí Así de que si quieres distraer a tus oponentes Con tus monitas chinas Con múltiples ropas Con cambios de peinado Con un distinto tinte en el cabello Con las uñas pintadas de muchos colores Pues entonces amigo mío Las Sky Strikers son para ti Pero creo que mejor Deberías comenzar a ver videos de Yuya Para que le saques el máximo provecho a este deck Y como siguiente deck tenemos a los Thunder Dragon Y si tú juegas Thunder Dragon Vas a ser el eterno segundo lugar En otras palabras Vas a ser el Cruz Azul Lo que quiere decir De que siempre vas a aspirar a la gloria Pero lamentablemente nunca la vas a conseguir Y yo creo que los Thunder Dragon son un deck muy bueno Pero de que La Saladera los acompaña El hecho de que este deck solamente consiga Segundos lugares Se dé a la Saladera Ya que Cruz Azul es sinónimo de Saladera Pueden ser muy buenos Pero cuando más esperanzas te da De que va a conseguir el resultado ansiado Y ser el campeón Pues te llevas una terrible decepción Así que mejor no te ilusiones Si ya sabes como son Y como siguiente deck tenemos A los Civerso Y si juegas Civerso Vas a ser una decepción En otras palabras Un Yusaku Ya que los Civerso Por más de que han recibido muchísimo soporte Y lo siguen recibiendo Ya que es uno de los arquetipos Que más soporte recibe Porque obviamente Es el deck del protagonista Por el cual Muchos tienen la expectativa De que en algún momento Se vuelvan un deck meta Pero de que hasta el día de hoy Ya mucho tiempo después De su introducción al juego Pues no han conseguido nada Han tenido cartas súper rotas Como Firewall Dreadon Y aún así No lo han conseguido Pero saben que es lo peor de todo Y que es la decepción más grande Es el hecho de que Los Salamangre Estén sacando cara Por los Civerso Ya que de forma increíble Soul Barner El Robin De Yusaku En otras palabras Un segundo Está consiguiendo mejores resultados Que el mismísimo Yusaku En otras palabras Que el mismísimo deck Civerso Como tal Así de que si juegas Civerso Pues eres una decepción Como lo ha sido nuestro amigo Yusaku Hasta el día de hoy Y como siguiente deck Tenemos a los Spiral Y si tu amigo mío Juegas Spiral Eres una persona Carente de creatividad Falta de imaginación Ya que los Spiral Fueron uno de los decks Más jugados A finales Del año pasado Y a principios de este año Y de todas maneras Yo odiaba bastante El hecho de que los Spiral Tuviesen Una participación En los tops De prácticamente El 80% De ellos Y era terrible Ver finales De Spiral Versus Spiral Con lo cual Jue este deck Era literalmente Un copy paste Ya que todos Eran prácticamente Calcados Igual uno que el otro Con lo cual La creatividad Había muerto La mayoría De los demás decks Prácticamente Con las justas Y alcanzaban Algo de participación Unos pocos tops Y para mí Los Spiral Llegaron a ser Prácticamente Una plaga Y fue un deck Al cual digamos De que le agarré Un poco de tirria Porque ya estaba Aburrido De que todo era Spiral 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 Versus Spiral Hasta un punto En el cual La imaginación Prácticamente Estaba muerta La gran mayoría De jugadores No se animaba Por lo menos A jugar de forma Competitiva Otro deck Que no fuese Spiral Porque era el deck Que tenía la mejor Probabilidad de éxito Pero lo más curioso De todo Es de que todo Da vueltas Ya que ahora De pasar a tener Cierta antipatía Por ellos Ahora les tengo Lástima Ya que los Spiral A día de hoy Ya no son Ni la sombra De lo que fueron Han perdido Todo su poderío Todo su dominio Y ahora simplemente Están relegados A ser un deck Muy poco jugado Y muy poco exitoso A día de hoy Y este es el triste Destino de todos los decks Los cuales son Abusados de forma extrema Y como siguiente deck Tenemos a los Burning Abyss Y si juegas Burning Abyss Eres un inmortal En otras palabras Eres Dante El inmortal Lo que es un sinónimo De Dios Ya que nuestro amigo Dante Es el invaneable El inmortal El eterno El que nunca se va a ir El que siempre va a dar De que hablar El que va a conseguir Resultados cuando Nadie se lo espera El que nos salvó De que las Sky Strikers Si llevaran los 3 YCS 200 En otras palabras Vas a ser una estrella Un ganador Un triunfador Alguien que nunca se rinde Puede ser de que el Burning Abyss Durante todo el año Haya conseguido muy pocos resultados Pero aún así Nunca deja de sorprendernos Y créeme de que en algún momento Va a regresar A darle que hablar Así de que si juegas Burning Abyss Nunca te rindas Sigue con él Tenle fe Y créeme que Dante Te lo va a retribuir Y como siguiente deck Tenemos a los Prankits Y si juegas Prankits Eres un osado Un temerario Alguien que da Grandes sorpresas Ya que los Prankits Es un deck Al cual muchos No le han tenido fe Pero de que han conseguido Resultados muy grandes Ya que ganaron el YCS de Milan Humillando a los Thunder Dragon Y créeme de que no muchos En torneos relevantes Atreven a jugar decks Los cuales No tienen grandes posibilidades De éxito En otras palabras Dex no meta Ya que los Prankits Eran considerados Los Underdog Los Dark Horse Un deck al cual Prácticamente nadie apostaba Pero unos pocos Atrevieron Y tuvieron los huevos De hacerlo Y esa osadía Les permitió conseguir La gloria Y yo creo que los Prankits Todavía van a seguir Dando de que hablar Pero si Konami En un futuro cercano No les sigue dando Más soporte Pues eventualmente Van a comenzar a decaer Pero por lo menos Creo que han pasado A la historia del 2018 Como uno de los decks Sorpresas más grandes Ya que prácticamente Nadie esperaba nada de ellos Y han conseguido cosas Grandísimas Espectaculares Y como siguiente deck Tenemos A los FTK Y si amigos míos Esto ya lo deben conocer Porque ya lo he mencionado En ocasiones anteriores Y si juegas cualquier deck FTK Pues eso te convierte En gay Ya que es una rosquetada Ganarle a tu oponente Sin tan siquiera Darle la oportunidad De hacer algo Ya que por lo menos Yo pienso de que El Yu-Gi-Oh El duelo de monstruos Es un juego En el cual Ambos jugadores Tienen que intervenir Tienen que relacionarse Tienen que comunicarse Tienen que interactuar Ya que es un juego De ida y vuelta No es solitario No es que uno juega Y el otro mira Y yo sé que hay handraps Para detener a los FTK Pero ciertamente No es seguridad De que te toquen Y por lo menos Yo considero Poco hombre Ganarle a tu oponente De esta forma Y quizás Uno quiera Abusar de estos decks FTK Mientras duren Porque obviamente Las banlies Al final Se los van a terminar Bajando Pero créanme De que es super rosquete Ganarle a tu oponente De esta forma Pero digamos Que hay una excepción A esta regla Y es si juegas El Exodia FTK Y es más Si logras invocar Exodia Con las 6 piezas Y si amigos míos No solamente 5 Con las 6 piezas Y me refiero a tener A las 5 piezas de Exodia Más la morena penetrante La cual es La pieza prohibida Pues eso te convierte En leyenda En un machazo Y es algo curioso ¿no? Que pases de un extremo A otro Por el simple hecho De jugar a Exodia Con sus 6 piezas legendarias Y créanme Que solamente Los jugadores Más experimentados Estaban al tanto De la 6ta pieza Del prohibido Así de que todavía Hay una luz de esperanza Por aquellos jugadores FTK Siempre y cuando Logren completar a Exodia Con sus 6 piezas Y ya para terminar Este video Simplemente me gustaría Recalcar De que esto Es una parodia Y espero que se lo hayan Tomado con mucho humor Ya que estoy seguro De que muchos Ni siquiera van a terminar De ver el video Y van a comentar Cualquier cosa en los comentarios Obviamente yo ya estoy Acostumbrado a eso Pero aún así Siempre es divertido Leer lo que me escriben Y si tú conoces A otros Dex Que te convierten En algo O mejor dicho De que te brinden Una característica especial Como las que he mencionado En este video Pues me gustaría Que lo dejaras En los comentarios Espero que este video Haya sido de su agrado Y si les gustó Comenten Suscríbanse Compártelo Y denle un like Se despide su amigo Del Team Z ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!